Yo quiero uno en la gobernación, grandote, así. Y nada, esa guaja es en antografía. Quiero que sea al óleo, pintado por un artista. Oye, hermano, de verdad tú, como asesores de una guaja, hermano, como directora, dando los títulos vendedores, funcionaba. Le hacías coraje, así y todo, pero funcionaba mejor. ¡Ponte pila! Ay, ahora sí entiendo, mi jefecito. Digo, al preci. Yo entiendo. Fuiste el mejor segundo lugar, recuérdalo. Era mío. Oye, a mí sí me puedo quedar con la camiseta, ¿verdad? Sí, sí. Esa guaja, ya han pasado dos semanas y todavía no supera, pobrecito. Esa situación es fría, es fría. Yo no quisiera estar ahí en ese lugar, no quisiera. Igual solo, Vivi, igual solo perdiste por eso. ¿Por esto? ¿Así poquito? No, por esto, de aquí a acá. ¡Duro! Esa guaja, que dure. Yo le dije, yo le dije. Póngame a mí, no la ponga a ella. El necio, el preci, el necio, el preci. Le dije lo mismo de Duarte, no la ponga a ella. No, jodido el abogado que tuvo por la ley de comunicación esa abogada. Ahí está. Ay, a ver, vamos a ayudarla. Vamos a ayudarla, compañera. Compañera. Bote los gases. Bote los gases. Compañera. Eso, eso. A ver, eso, desquítense. Bote toditito, bote toditito. Ooooooh. Bote toditito, no toditititititititito. Oiga, no es serio Y usted también, pues, compañera Usted dio papaya, pues Yo no di papaya sin ni camiseta, di Yo tenía una campaña limpia Yo tuve una campaña transparente Con corazón ardiente Sí, verdad, la guay No, yo me refiero a que yo digo papayete O sea, usted debió ponerse pila, no sé Coger y enseñar, enseñar la cola, pues ¿Cómo? ¿Qué? Enseñar la cola de gente Y usted ayuda Yo sí le hago a la cola Yo sí le hago a la cola Yo sí le hago a la vida Pero ya no importa Igual, igual yo sí le hago Yo le voy a hacer siempre Toda la vida le haré ¿Sabes qué? Mi contrincante dice que Que yo soy chiquita porque lloro Y quiero decirle que sí Yo tengo ganas de llorar Mi contrincante dice que Mi canción preferida Diz que es Claro que sé perder ¿Y saben qué? Hasta la coreo Claro que sé perder Será la primera vez Está triste Sí, es la primera vez Mi contrincante dice que yo soy infantil Porque dice que me gusta el chavo del ocho ¿Y sabe qué? La verdad ¿Por qué? Porque el chavo que ni quería No No Porque quería era el de arriba No No, yo también quería No Tranquila, tranquila Esa guada es la verdad Que me conmueve Pero es que Pero es que está verde Tiene que entender Pues compañero Esa guada Usted todavía está verde en esto ¿Cómo? ¿Por qué me dice eso? Por la camisa Es para alinear Para alinear el dolor Es que hay unos que están maduros Y ya se pudrieron Sí, sí Es para que pase todo ese dolor Aunque ve Lo único que sí Yo sé que El que está contento Es el bigotón Y está en camino Está por entrar ¿Qué? ¡Solta por tu vida! ¡Corre, muñe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jefe! ¡Vigotón! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sala! ¡Sala! ¡No, no! ¡El bigotón! Se me cayó la vida No, no Es el bigotón moñudo Que le dio un puestito Ahí en la gobernación Allá afuera Le dio un puestito Sí, ahí es el ro lindo Yo viendo papitas Cualquier cosa Qué bueno el ro lindo Que le he ayudado Porque estaba mal el pan También saco copa Y le plastifico Si tiene la papeleta de votación Platifico Se da cuenta Se da cuenta Se da cuenta Se da cuenta Por eso Tranquila Así que no se preocupe Igual Para eso estamos nosotros Estamos Somos compañeros de esta guarda Es verdad Si me olvides Ese dolor Empieza una nueva vida Ya se va Quedó atrás Y usted sabe Que conmigo Cuenta por lo que sea Cualquier cosa Yo estoy Yo justo les decía Y es verdad Yo les dije Rolita me va a apoyar Necesito mi puesto En la gobernación Sí ¿Qué puesto es la gobernación? Esa Yo era gobernadora De la Percita Coraz A ver ¿Tú quieres regresar A la gobernación Y que yo salga? Claro Pero normal ¿Estás hablando serio Estás hablando a? Estás hablando serio No, esta va Esta va es una broma ¿Verdad? No, bro Sí, esta va es una broma Es cámara Es una cámara escondida Esa es la de Patiño Que escoge las cámaras Le prestó No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Esta es la de Tinelli Esa es el peor día de Rolino Aunque es el peor día de esta man Pero no es el peor día de Rolino Esa es la bromita ¿Verdad? No, no, no Es verdad No No Es en serio ¿Estás hablando va? Yo quiero el puesto ¿Quieres el puesto? A ver, ve, ve un ratito No es así Recuerde como dice el refrán El que se fue a Quito Nos votó por barrera ¿Qué? No Es que El lagarto que traga No vomita ¿No? O sea, lo que se regala No se quita ¿Verdad? A ver, a ver, a ver No, yo te dije que yo quería ese puesto Y lo vuelvo Tú querías el puesto del bigotón Eso dijiste No, no, jefe Me parece tío Usted recién me lo ofreció ¿Se acuerda? No, no, no No, no No, no No, no No, no Son del bigotón Ayúdenme 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 Al bigotón El del alcaldía Ese puesto quería Nada de esas guajas De aquí de la guardia O sea, esa guardiación No te la doy No, yo lo quiero Y es a mi puesto Y yo lo voy a tener A ver, a ver, a ver Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar con alguien Imparcial Vamos a hablar con el jefecito Digo, con el preci Para ver Déjenme llamarlo Solo yo tengo el número Nadie más No lo vean Aló Jefecito Ya está enterado Ya lo saben Ya lo saben Sí, ya saben Está aquí Sí, está aquí Sí Allá Está bien Muchas gracias Ya está Está solucionada Hasta aguantar Me dijeron Que te comunique Que te van a dar Una embajada Yo sí le hago a la Bibi No, no, no Yo sí viajo con la Bibi Viajamos y la hacemos Porque quiero conocer Todos los países Acatar, acatar Acatar ¿En qué país? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿Cómo? Te va a dar una bicicleta Embajada Sí, para que vaya Por todo el litoral Haciendo campaña Para las próximas elecciones Esa va Yo quiero mi gobernación Yo quiero mi gobernación ¡Yo quiero mi gobernación! ¿Y si me perdí de ser Edil? Ahora me desquito Con este Gil Y mi misión Es recuperar La gobernación Esa va Suena como un título vendedor Mi misión Recuperar La gobernación No, no es un título vendedor Ah, no Es una aseveración Esa va Esa va Esa va